No quiero que me digas tu nombre Bailándome no te comportes Llegué hasta aquí porque me gusta tu porte Vamos a hacer un desorden Esta noche no te quedes solo No tengas miedo, acompáñame No te quedes solo, pero por hoy na' más Esta noche no te quedes solo No tengas miedo, acompáñame No te quedes solo, pero por hoy na' más Fórmame un sal pa' afuera Vamos a perrear, güey, la billonera Pa' perrear aquí toda la noche entera Tengo el sombrero, la buca y la huellavera Y a ti que te encantan todas esas vainas, todas esas pichaderas Yo estoy que ni me controlo Es que no quiero quedarme solo Tú sabes muy bien el protocolo La gente comenta, todos me tiran pa'l cholo Pero yo soy el que hago que bailan con el blow, el endo y el roll Te voy a enseñar Perreo al estilo tropical Estoy pa'l baile, estoy pa' sudar Ya que te voy a acompañar Vamos a guayar, a guayar Como en party de intercolegial Ya es que yo estoy Solo No tengas miedo, acompáñame No te quedes solo Pero por hoy na' más Esta noche no te quedes solo No tengas miedo, acompáñame No te quedes solo Solo Pero por hoy na' más Entre conmigo y nos vamos a los natis Soy un poco difícil, pero contigo me voy a toda fácil Me gusta cuando me esperías así Te ganaste la loto con la más versátil Tus ojos rojos chiquititos, consecuencia de la maldita Le gusta fumar y mezclarlo con bacaldi Mientras bailamos un perreo de chanchi maldita Ven, ven Esta noche no te quedes solo No tengas miedo, acompáñame No te quedes solo Pero por hoy na' más Esta noche no te quedes solo Lo No tengas miedo, acompáñame No te quedes solo Pero por hoy na' más Es que esta noche yo me voy de pecho Tú me sigues, yo te sigo, trato hecho La nota ya se me sumió casi hasta el techo Y con solo perrearte no estoy satisfecho Porque Esta es dura, baby, yo me caso Dale pa' acá, perreame y suelte ese vaso Dicen mejor solo que mal acompañado Pero obligao' que contigo no es el caso Quiero saber si tú estás ready Pa' que lo muevas así como Caldi Esta noche te la pongo fácil Así ninguno se queda lonely Oh, 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 dale muévete ahora Oh, oh, pero espérate a mí Oh, 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 porque bailalo sola Oh, oh, cuando yo estoy aquí Solo, no tengas miedo, acompáñame No te quedes solo, pero por hoy na' más Esta noche no te quedes solo No tengas miedo, acompáñame No te quedes solo, pero por hoy na' más Cuando estamos solos en la intimidad Que comience la faena, me jala de la cadena Encima de mí se mueve como sirena En la intimidad, no importa tu fantasía Te la vuelvo realidad En la calle una señora, en la cama una cualquiera Me gusta que se comporte de esa manera Hasta que mi demonio se vaya pa' afuera Un adicto por ti, eso puedo sentir Múltiples ocasiones te vas a venir Tengo lo que quiere, yo sé que le conviene Desde eso cuando se va, me gusta cuando se viene